El Cuerpo de Bomberos del Municipio de Pasto no solo fue creado para la atención de emergencias, el organismo de socorro también tiene la difícil tarea de adelantar campañas de sensibilización en los diferentes sectores sociales de la capital de Nariño, especialmente con la curia, para que a través de los púlpitos se socialice con los peligreses la campaña Vive tu vida, vívela sin pólvora. Es la idea nosotros concientizarnos, estar todos sintonizados en cuanto a la mentalidad, la parte de la cultura de la prevención en el no uso a la pólvora. Y aquí hay compromiso de todos los sectores y entre ellos está el sector de la parte religiosa para que nos colaboren, nos ayuden desde las iglesias, realizando las diferentes campañas. Las piezas ya están en las redes sociales, está la parte de la gobernación en el municipio, la no utilización a la pólvora desde donde estemos, el sector que estemos, el sector del comercio, el sector religioso, el sector político, el sector bancario. Todos tenemos que hacer un compromiso, que es la única manera de estar minimizando los lesionados por pólvora en este año 2018-2019. Según el teniente Wilson Maya, del Departamento de Educación y Prevención del Organismo de Socorro, el 80% de los sacerdotes se unirán a esta importante iniciativa. Sí, darle un agradecimiento desde esto de micrófono a todos aquellos parrocos que están comprometidos y a quienes todavía nos falta concientizarnos, hagamos el esfuerzo. La pólvora lo único que nos deja es personas que lamentablemente el mes de diciembre se nos convierte en tragedias y estamos dañando una temporada que es de regocijo, de paz, como se ha estado sacando desde las mismas iglesias, a decir, pasemos en unión de las familias, pero pasémosla bien, no con lesionados ni tampoco estar preocupados en una sala de los centros asistenciales. Queremos estar todos los miembros de las casas reunidos juntos.